¡Nosquillo! Le traigo aquí esta carta que mi niño hizo a los reyes y como me llega el arma la comparto. Voy con ustedes dentro de su inocencia y su letra temblorosa no se ha cortado ni un pelo para la hora de pedir cosas. Me haga ponerme las gafas porque te juro por mi madre que no veo usted me disculpa si me pago, es que me emociono si la veo. Querido reyame si ustedes me echan cuenta porque este año no he podido ser más bueno para mi padre quiero un barco tras de otro en Achillero. Para mi padre que deje la casa puerta y que lo cuide viejecito por la casa esta barbaíta ya hace tiempo que la miro y no echamos a par. Si puede ser a mi hermana mi usted los materiales para que pueda ser la tarea. Si puede ser para mi abuelo también el pobre ya está dorme en una sillita de ruedas. Perdónenme si al escribir esta carta el pecado de Avalicia pero como reyes hagan algo don Felipe donde a Leticia ya no leo más. Digan ustedes con esto que hago a ver si los reyes de España a ver si los reyes te empañan por fin sirven para algo por fin sirven para algo en el tiempo no he seguido a la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!